El sol y el río se canta bien A bailar se ha dicho Y baila los señores Eso Ay, ay, ay ¿Cómo no recordar un fantabiala, señores? No fueron Ahí están Tu familia Acá hay que La papa y su mama Ahora, ya ¿Cómo no voy al morir? Ay, ay, ay ¡Saludos! ¡Qué, qué linda! De mi tierra natal Santa Iglesia La cuna de la marina Tierra de la luna Guapas mujeres Y hombres trabajadores Aunque no trabajan en Santa Iglesia Pero Acá en Los Ángeles ¡Qué, qué linda! Ain't ¡Qué, qué linda! Ay, 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 papá Tu mamá Ay, ay, ay Me siento orgulloso de ser revolante Dice Pascual Y su amada cantinaña Ay, ay, ay Saludos a la experiencia Dice Rogelio Dice Pascual Dice Pascual Dice Pascual Saludos a Juanito Juan Pascual Dice 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 Pascual